Gente querida del canal TV, de FM Antorcha, la 90.3, en estos días que anteceden al Día del Amigo. El próximo jueves 20 de julio estaremos en Argentina conmemorando, celebrando el amor que generalmente brindamos y recibimos de esta gente tan especial, a quienes llamamos amigos. Y el próximo 30 de julio, 10 días después, a nivel mundial, se estará conmemorando también el Día Internacional de la Amistad. La amistad es una forma de amor. Decía Aristóteles ya en la antigüedad, este genio, este sabio, quizás la amistad sea la relación más noble y profunda que podemos tener con otra persona. Y hay distintos modos de querer al amigo. Hay distintos tipos de amigos. Y en esta época en la que la humanidad está en un despertar, en esta época en la que conectamos cada vez más con nuestra esencia, con nuestro corazón, época de vibrar alto, se vislumbra, se denota que hay cambios en el círculo de amigos. Y muchas veces nos sentimos que estamos solos y no tenemos a veces con quién celebrar, con quién levantar una copa o compartir un mate para este próximo jueves 20 de julio. Y queremos saber los motivos y queremos encontrar las respuestas. Me voy a poner de pie porque voy a recibir a una especialista, la licenciada Rosana Lechese o Lechiese. Ahora le vamos a preguntar a Rosana. Ella es psicóloga clínica, gran profesional y una nueva amiga de Metasábado que se incorpora a partir de este momento con este aplauso grande, grande, grande. Rosana, bienvenida a Metasábado. Toda la teleaudiencia te recibe. Beso grande, querida, bienvenida. Muchas, muchas gracias, Celamari. Bueno, qué placer y qué honor estar hablando de este tema. Tal cual. Rosana, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Mirá, lo pronunciaste bien, Lechese es en italiano, Lechese es aquí, en Argentina, así que de la manera que vos quieras. Bueno, Rosana, qué hermosa, qué lindo tenerte con nosotros. Beso grande a Mariana Cocuzza, la doctora biodecodificadora que nos hizo el contacto y viniendo de ella sé que es garantía 100%. Hermosa, Rosana, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí. Podemos tomar esto como para comenzar la nota. ¿Cómo y por qué soy amiga de Mariana? ¿Te parece? Claro, excelente. Bueno, dijimos, como bien vos arrancaste en la presentación, estamos según el nivel de frecuencia, por donde andamos frecuenciando, vamos resonando con ciertas personas y dejando de resonar con otras. Mariana llega a mi vida porque estamos las dos abocadas en el despertar de la conciencia a hacer de nuestras profesiones, ella es médica y yo, psicóloga clínica, hacerlo desde una mirada distinta, donde nos abocamos a unir mente cuerpo-mente. Entonces, la vida, la frecuencia, el campo mórfico nos unió, porque estamos haciendo desde lugares distintos lo mismo. Esto nos acercó y nos hizo deleitar, sentirnos como si fuésemos más que amigas, hermanas. Está pasando, mirá, cuando a mí me invitan al norte a hacer constelaciones familiares, me hacen sentir de la familia, me abren las puertas desconocidos. Tengo una amiga en Salta, donde me invitó a su casa, su jacuzzi con burbujitas luego de constelar, sorprendente, ¿no? Claro, sí, sí. Donde uno antes, muchos años atrás, frecuenciaba si tenía problemas de pareja, la amiga que iba a tener problemas de pareja. Si nuestros niños en jardín infantes, que están enlazados a todo, la frecuenciación, forman un campo único con mamá, y mamá, sin saber, es amiga de la mamá, de la amiguita que eligió mi hija, no es casual. Mirá. Es como nos vamos apareando por el nivel vibratorio en que estamos en el momento. Ahora bien, si yo ya salí de los problemas de pareja, si él le dé mi conciencia, y estoy en otro estadio, en otro nivel de conciencia, es lógico que me voy a dejar de frecuentar, desaparece directamente de nuestra vida esa amiga que en aquel momento tenía un problema de pareja y que no lo pudo resolver esa dinámica, que no hizo un laburo interno, y está frecuenciando con otras, con las amigas de ese nivel de conciencia. Por decirte un tema. Si yo dejé de estar en, que solo hablo de pilchas, de compras, de frivolidades, tampoco me voy a sentir cómoda en esos grupos de amigas. Quizá en algún momento transité y hablábamos de marcas, de shopping. Y es algo genial que así suceda. En mi nivel de conciencia, te cuento que hace muy poquito me fui a hacer como un retiro espiritual a el Morro de San Salvador, de San Pablo. ¡Qué hermoso! Hice unas meditaciones y encontré un amigo. Un amigo que estaba directamente enlazado con Dios. Así estaba yo. Entonces él me canalizó mensajes. Hoy, dentro de las actividades que hago, soy consteladora, voy a constelar y voy a traer todo lo que él bajó del cielo para mí, para todos los que vengan a constelar. ¿Querés que te lo cuente la amistad desde el mundo de las constelaciones? Sí, claro, por supuesto. Sumamente interesante. Bueno, eso es algo sumamente apasionante. Cuando yo comencé a estudiar, a interesarme por las órdenes del amor, del genio, de lo que crañó en aquel momento las constelaciones familiares, que los precedía Virginia Satir, movimientos de la guesta, movimientos sistémicos que había aprendido en la universidad, a la par que iba aprendiendo, veo que un día con quien me formaba, constelamos con algunos de mis pacientes el tema amistad. Una señora dice, bueno, yo quiero solucionar, quiero volver a religar con mi amiga que está alejada, constelamos la amistad en ese caso, y yo enseguida vi que todos mis pacientes en consultorio con esta temática, al formar parte de mi campo, iban a estar sanando, sin haber estado, sin haber tomado conciencia, sin saber que yo había estado laburando este tema con otra paciente que era una par dentro de la agenda. Claro. Y también, ¿qué sucedió? Esto fue la constelación. El día lunes viene una paciente y me dice, Ay, no sabés, Ro, fui a la comunión de mi sobrina y hacía años que no veía a una amiga y me asombró muchísimo, porque vos sabés, se acercó y fue como si nada hubiese pasado. Estábamos enojadas, yo no sé qué pasó. Y yo por dentro me reía. Claro. Mirá si no está hablando con lo que está sucediendo, si miramos los vínculos de este, la energía. Qué increíble, mágico. Qué hermoso cómo comienzan los caminos a allanarse y a volverse todo mucho más fácil, más fluido, más aceitado en esta nueva etapa que está teniendo la humanidad. Qué importante poder despertar a esto y aprovecharlo. Totalmente. Es así que retomo lo que comentaste al principio. ¿Qué pasa si yo en esa mesa, tengo una mesa vacía, si me encuentro que perdí por elevar mi estado de conciencia, perdí a mis amigas de toda la vida, mis amigos? Pasa nada. Quédate tranquila, tranquilo. Te van a venir nuevos amigos porque estás vibrando y emitiendo como antenitas parabólicas lo que vos luego vas a traer. Así que a veces hay, para traer algo nuevo hay que vaciar la mochila con la que veníamos cargando, de lo que sea. Sin miedo a que cosas nuevas van a surgir en el camino. Qué hermoso, qué hermoso testimonio, Rosana. Y quiero entonces aprovechar, ¿qué son las almas o las amistades álmicas? Ay, buenísimo, buenísimo en el terreno que te metes. O que me haces meter, mejor dicho. Yo creo que tenemos un plan. Venimos con un plan de almas. Entonces, hay acuerdos. Yo ya acordé en mi formulario de aceptación para llegar a esta 3D, con quienes me voy a cruzar en el camino. Entonces, también tiene lógica lo que expliqué antes. Si yo ya con quienes me encontré, aprendí las lecciones, porque un amigo, un hermano, me viene a hacer despejo para ver qué tengo que aprender, cómo tengo que evolucionar. Y yo ya fui lo suficientemente amorosa con una amiga, la banqué en sus problemas de pareja, la banqué cuando estaba sola y sufriente. Por decirte, ya está, yo ya aprendí lecciones del amor con esa amiga. Voy a ir por otra. Y ahora, lo lindo, es que estos acuerdos ya no son desde el karma. Son dármicas las relaciones que vienen. Aprender desde la alegría, desde el disfrute. Por ejemplo, con Mariana Cocuza, nosotras compartimos la alegría de hacer vivos o de tener charlas donde vibramos en amor, pero también en alegría por lo que estamos así. Claro, claro, claro. Y, Rosana, ¿qué mensaje le darías a aquella persona que no logró profundizar en este estadio de conciencia superadora, en la ascensión, y se ha quedado como dolida con esta amiga que continuó el camino, tal vez tenía cierto apego, pero, ¿qué le decimos? Porque duele el observar que ahora el foco de interés de mi amiga de tanto tiempo, tal vez, ahora está expuesto en otro lugar, en otras personas y en nuevas situaciones. Yo le diría que soltemos el ego. Tal vez tenga que, sea hora de imitar a esa amiga que le mostró el camino desde el amor y que si la imitamos en vez de quedarnos cerradas al apego, al dolor, al sufrimiento, vamos a empezar a vibrar como esa amiga que está mirando la vida desde otra perspectiva. Porque se habla mucho de la 3D, de la 5D, de la vibrar en octava dimensión. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No todo el tiempo uno está vibrando alto. Siempre están al mismo tiempo intercambiadas estas dimensiones. Entonces, mi amiga subió, bueno, dale, che, loca, imitala, seguila, porque para vos también hay posibilidad de crecer y quizá ahí se vuelvan a encontrar. O esperala, porque quizá tu amiga en algún punto baje un poquito. La vibración es totalmente normal, totalmente posible y ahí se puedan encontrar. También darle ese consejito. Si quedó un lugar vacante, no está tu amiga, sea amiga de vos misma, llenate de todo eso que haces con tu amiga. ¿Por qué no ir a tomar un helado sola, a tomar un cafecito sola y abrirle las puertas desde esto, de tener amor propio, para que después esté rebalsando de amor yo para conectar con una nueva amiga o con esa misma, tal vez, como te decía. Claro, claro. Y, Rosana, ¿qué le dirías a esa persona que no tiene este próximo jueves con quien compartir la celebración de la amistad? En el sentido de reunirnos en un lugar. No me llaman, no me invitan. Hay cada vez más mensajes que dicen, la verdad que el Día del Amigo para mí no es una celebración. Celebrate, le diría, celebrate. Abrite una copita, tómate una copita de vino. Si hace calor el que está en el calorcito, tómate una cervecita. O simplemente salir a tomar café y disfrutar viendo cómo la mesa de al lado está llena de amigos. Porque el inconsciente no sabe de fantasear realidad, de imaginar irreal. Si no te quedás anclada en el dolor, vas a disfrutar. Para tu inconsciente vas a estar en esa mesa llena de amigos. Esto es lo grandioso de este momento. Saber que para el inconsciente nuestro, para nuestro cerebrito, que hace enlaces, que copia y pega, qué importante que es no quedarte sufriendo. Mirar y disfrutar cómo disfrutan otros amigos. Si yo no tengo esa posibilidad de estar con amigas, bueno, miro cómo otros sí disfrutan. Y yo me disfruto desde mi mesa sola, mi cafecito, mi merienda, lo que sea. ¿Por qué no? Es lo que tomo y está perfecto. Porque siempre lo que sucede conmigo. Rosana, ¿qué le indicarías a la paciente que te consulta cómo ser mi mejor amiga? ¿Cómo ser ella su mejor amiga? Claro, ¿cómo ser la mejor amiga de mí mismo? Bueno, mirá, yo hay un ejercicio que me encanta, que lo tengo como un caballito de batalla, y es esto de decirles, cuando andan un poquito bajoneadas, y bajas de autoestima, o bajas de autoestima, que usen los cinco sentidos. ¿Sí? Que hagan la tarea de hacer para y por ellos mismos algo usando los cinco sentidos. Que queden absortos en el sabor. Si te gusta el café, tomarte un cafecito y usar nada más que ese sentido y registrarlo, tomarnos. Al rato, en el mismo día, usar el sentido visual que contemplen un amanecer, un atardecer, etc. Oler si te gusta el pastito recién cortado, el aroma de un buen café, etc. Entonces, eso nos lleva a los placeres a amigarnos con nosotras mismas. Estar en un lugar confortable usando los cinco sentidos. Ese es un ejercicio que va genial y que gerencia las emociones, cambia los estados de ánimo. Nos invita a pensar que todo lo que hacemos para un otro, para un hijo, para el de al lado, para mi pareja, para mi amiga, lo puedo hacer ahora conmigo misma. ¿Y qué parece? Excelente. Qué lindo, mirá. Qué simple y qué profundo. Y no siempre tomamos conciencia de esto. Bueno, nos encontramos dialogando en este momento con la licenciada Rosana Lechiese, ya que estamos a pocos días de conmemorar nuevamente el Día de la Amistad. Roxana, quien desee contactarse te puede encontrar en las redes sociales arroba Rosana con una sola S Lechese que se escribe con doble C y S al final. ¿Dónde más te puede contactar la teleaudiencia, querida Rosana? Bueno, mirá, si querés y podemos te paso mi celu. ¿Te parece? Sí, cómo no. Entonces, a quien se comunique se lo podemos compartir. Claro. Sí, 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 cómo no. Estoy en el Instagram y en mi Facebook con el mismo nombre, con mi nombre, Rosana Lechese. Lechese. Muy bien. Bueno, Rosana, son tus minutitos finales, ¿eh? Así que nos gustaría escuchar tu saludo final, tu mensaje. ¿Qué te gustaría decirle para esta conmemoración a toda esta amplia teleaudiencia? Te comento que no solo estamos en Venado Tuerto, sino que el Multimedio GS llega a la provincia de Santa Fe, a ciertas localidades de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y a través de www.quierovertv.com al mundo entero. Esta nota va a quedar en Facebook, va a quedar en YouTube para que usted la pueda ver tantas veces le sea nutritiva porque Metasábado se realiza para alcanzar una vida llena de luz, conciencia y amor. Te escuchamos, querida Rosana. qué lindo. Después, si la compartís en Instagram, poneme como colaboradora así también la puedo tener. Perfecto, claro que sí. Bueno, les podría decir que otra de las herramientas que uso es el estudio del Can Generacional Abrir el Árbol Familiar nos puede dar una pista de lo que podemos sugerir a nuestra audiencia. Yo te diría a vos que estás mirando, que estás escuchando que pienses cómo los cómo tu clan se relacionaba con la amistad. ¿Qué tenés introyectado y tenés como imagen la relación de amistad? ¿Cómo se relacionaba tu mamá con amigas? ¿Cómo se relacionaba tu papá? o con quien vos estés implicado. Implicado quiere decir que tengas un enlace, estés asociado a ese personaje y le estés hacia el clan y le estés espejando su manera de accionar en la amistad. Si a vos eso no te gusta y tomás conciencia de que lo podés hacer un poquito mejor y poner una nueva información, estás habilitado una vez que tomes conciencia hacerlo porque esto es el despertar. Poder manejarme como yo quiera frente a cualquier temática. Bueno, hoy es la amistad. Si mamá no tenía amigas por solamente estar siempre saliendo y compartiendo la vida con papá es lo que yo quiero si estoy doble de mamá, o sea, si estoy enlazada, si estoy gestando la vida de mamá y la verdad que si no querés eso, hace una carta de despedida cómo se relaciona a mamá con la amistad y genera una nueva posibilidad, ¿sí? Porque se puede. Entonces, en el día del amigo hace un pacto interno de cómo te gustaría vivir la amistad, a quiénes querrías vos tener como amiga o amigo, qué valores trascender este prejuicio de que si sos mujer no podés tener amigos porque se mezclan o te miran desde el orden sexual y la verdad que lejos está eso. No hay nada más lindo que tener amigos farones donde uno puede, puede confiar, puede amar y puede decirle te amo sin tener ningún ingrediente sexual de por medio. Así es. Así es. Qué hermoso, Rosana. Grandioso. Un lujo. Para nosotros es nuestro modo de llevar a la teleaudiencia un regalo anticipado por el día del amigo, el haberte tenido acá con nosotros, licenciada Rosana Lechese, psicóloga clínica, acaba de estar en Metasábado. Te mandamos un beso inmenso de corazón a corazón. Qué hermoso mensaje por una amistad más consciente y amorosa. Para eso estamos, ¿verdad? Para vínculos más sólidos, querida Rosana. Mirá, hoy fue, tu invitación fue sorpresiva, encantadora, viviendo de la mano de Mariana. Hoy estoy coordinando un taller de constelaciones familiares, mi casa hoy es una fiesta porque uno cielo o tierra y salió lo que tenía que salir, pero realmente lo quise hacer por amistad, por honrar la amistad. Muchísimas, muchísimas gracias, me sentí súper cómoda y feliz y me encanta tu manera de conducirte en el mundo. Por muchos más, Metasábados. ¡Qué hermoso! Me has emocionado, me encantó, es recíproco el sentimiento y con este tema musical te despedimos, preciosa Rosana, hasta la próxima. Abrazoles para vos. Gracias, 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 querida. Gracias a vos. Gracias.